Abro los ojos, salto de la cama con ganas de verte alegre sabiendo que tengo un amigo en ti Con tan solo verte a mi lado, tenerte el miedo a la vida se desaparece y estaba el ruido así Y me voy directo al sol para dar, darte luz y calor Pasarán días enteros en los que soñemos con ser mejor Y creceremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz al encontrar en mi un amigo Puedes contar conmigo a cada paso del camino Puedes sentirte seguro Pasarán días enteros en los que soñemos con ser mejor Y creceremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta conmigo Pasarán días enteros en los que soñemos con ser mejor